Así es, lo leemos en Marca Textos, en NTR también, Julio César Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Trini, muy buenos días. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Hay un tema hoy que la verdad creo que sí debe de ser de preocupación general. Lo sucedido estos días con el asesinato de elementos de seguridad pública, seis, seis en lapso de menos de 24 horas. Creo que si bien nos puede abrir una gran cantidad de interrogantes, creo que la principal es qué está pasando en nuestra zona metropolitana particularmente, pero sin dejar de reconocer que también este fenómeno se presenta en el resto del Estado. El que cuatro policías de Guadalajara sean emboscados y arteramente asesinados, y posteriormente ya en la madrugada dos elementos más desapopan en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, sean abatidos, es para preguntarnos qué está pasando en Jalisco. Y sabes que siempre el tema de relacionarlo con el crimen organizado, enfrentamiento, fue un enfrentamiento con el crimen organizado, aquí se derivó de un robo a una persona también de su vehículo. Exacto, en el caso de los dos elementos de Zapopan, esa es la versión que tenemos de las autoridades, y bueno, nos aseguran que hay ya los videos de las cámaras para empezar ya a investigar, y aparentemente se tienen ya identificados a los asesinos de los cuatro policías de Guadalajara. Esto, esto prende las luces rojas en Jalisco, porque como mucho tiempo no sucedía, hoy el Estado, y no es solamente una cosa particular de Jalisco, pero sí se encuentra dentro de los diez estados en donde más número de elementos de seguridad pública han sido asesinados. Nos estamos ocupando hoy el lugar número siete, de acuerdo a la información que se ha generado, en el lugar número siete, y bueno, nada más tenemos que en lo que va de este trienio, sí, lo que va de este trienio, han sido asesinados 22 agentes municipales en 16 hechos diferentes. Entonces, esto es que ha habido algunos sucesos, como por ejemplo el de Guadalajara primero, donde ha habido una gran cantidad de elementos fallecidos, o sea, ahí estamos hablando de cuatro, pero recordemos también lo que sucedió en Tlaquepaque, que ahí fueron dos, tres. Oye, y viste en aquella ocasión, digo, no sé si podemos hacer el análisis, pero en aquella ocasión la prensa en general creo que se le echó encima a la presidenta municipal. En este caso, nadie se fue contra el presidente municipal, Pablo Lemus, o el interino en Guadalajara. La forma del trato sobre la condición de las prensas municipales fue distinta en aquella ocasión, o diferente a la de esta ocasión. Sí, claro, y habría que ver también en qué marco se da a veces la reacción de los propios elementos, digo, las autoridades municipales, ¿no? Por ejemplo, hay, por ejemplo, hay versiones encontradas sobre qué sucedió en Tonalá con la muerte de estos cuatro elementos. Por un lado... ¿Quedan de Guadalajara? ¿Por qué la gente pregunta qué estaban haciendo en Tonalá? Sí, unos se preguntan, es que iban en persecución de unos delincuentes y fueron emboscados en Tonalá. O sea, pero otros también cuestionan, bueno, ¿por qué solamente una patrulla iba persiguiendo cuando es muy común que empiezas a pedir refuerzos o a dar la ubicación de estos productos delincuentes para que patrullas que estén cercanas también procuren ahí detenerlos? Esa es una versión. La otra versión es que por allá vivía el mando de la policía de Guadalajara, allá en Loma Dorada, y que habían ido por él y que iba saliendo. O sea, este tipo de... pues no sé si de versiones o de desinformación, porque pues cuando no te dicen las cosas inmediatamente de por qué sucedió o qué fue lo que sucedió, se presta, por supuesto, a la especulación. Pero estamos hablando, les decía, de 22 agentes municipales, de la policía municipal, de los cuales siete eran elementos de mando, o sea, eran jefes, como el 03 en Guadalajara. Pero también ha habido 41 agentes de la Fiscalía General fallecidos, esto sí a lo largo de lo que va del sexenio, 41 agentes, 15 en los hechos de San Sebastián del Oeste. O sea, hablamos de la... pues no la hazaña, pero sí el riesgo que corren estos elementos. Creo que todos concluimos, ¿no? Corren este riesgo cuando vemos que no están equipados. Por supuesto. Estos camionetas no tienen un blindaje necesario para las condiciones de inseguridad que tiene el país. Así es. Ya conocemos cómo viene armado el crimen organizado. Exacto. Y los no muy organizados, porque cuando de repente te pones a pensar que fueron unos... una banda de robaautos, dices tú, bueno, pues también están a un alto nivel. O sea, no porque sean de autos ya son menos. Porque están organizados a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro, y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y que creo que podría responder un poco estas preguntas de por qué tantos elementos de seguridad caídos en diferentes hechos. Es que la delincuencia, y particularmente el crimen organizado, tiene mucho mayor y mejor armamento que los elementos de seguridad. ¿Sí? Los elementos de seguridad se quejan de que efectivamente no tienen, no tienen el equipo necesario para hacer frente, pues, no tanto... Y estamos hablando primero de los elementos de seguridad municipal. Ellos no saben con quién se van a enfrentar en las calles. Y muchas veces puede ser el delincuente común, el que trae una pistolita, un arma blanca, una navaja, algo... O puede ser alguien con un arma larga, con... Y no solamente una, con varias armas, que por supuesto para ellos quedan en total indefensión. Ese es el gran problema. Y el cuestionamiento que podemos hacer los estudiantes, los ciudadanos, perdón, es... Bueno, ¿y qué hacen las autoridades para adquirir mejor equipo del que actualmente tienen las policías? Y, mira, podemos entrar a muchos cuestionamientos de si vale la pena, este, frente a estas necesidades de la seguridad pública. Ojo, subrayo, frente a las necesidades de la seguridad pública, si es necesario que los ayuntamientos, que no es su tarea, destinen recursos, miles o millones de pesos, a pagarle becas a estudiantes, a pagar algún apoyo económico a madres solteras. O sea, esa no es la función de un ayuntamiento, de un gobierno municipal. Es prestar los servicios públicos, y entre los servicios públicos está la seguridad, la prevención. Si tú disminuyes la inseguridad, le das mayor libertad a la gente de moverse, evitas que se vayan a las filas del narcotráfico, los jóvenes, porque les estás dando una educación formal, no a través de becas, sino de espacios gratuitos, como son en la Universidad de Guadalajara, o por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? Son los otros niveles de gobierno los que están obligados a otorgarle estos espacios de educación a los jóvenes. El ayuntamiento tiene la obligación de ofrecerle, eso sí, los espacios recreativos, unidades deportivas, parques, etcétera. Eso está bien, ahí debe de invertirse el recurso, pero no en otras tareas que no son de su naturaleza, que no son de su responsabilidad. Y estos recursos deberían de irse a reforzar a los elementos de seguridad. Mejores patrullas, mayor número de patrullas, mejor armamento, mejor equipo. Hablamos, por ejemplo, de los chalecos antibalas. No es solamente, no es que en el afán de fastidiar, es en el afán de que ahorita te surgen, que con estos hechos te surgen infinidad de preguntas. A ver, ¿por qué esa cantidad millonaria dedicada a las figuras, estas esculturas en Guadalajara, cuando esa cantidad puede irse, insisto, a reforzar la seguridad pública? No, y las mismas autoridades dan esos análisis de no tenemos los suficientes policías también para patrullar las colonias. Hay una autocrítica de no tenemos los elementos suficientes cada que inicia una administración. Sí, claro. Y se contratan policías, pero no es suficiente. Y no tenemos las patrullas porque algunas están ahí paradas, que no las arreglan. Siempre hay esta autocrítica, pero pareciera que ese recurso no se baja de otras partidas, como dices tú, para fortalecer lo más importante que ahora estamos demandando los ciudadanos. Por supuesto, y va a ser un círculo vicioso, jamás va a haber recursos suficientes para invertir y poner, ahora sí podríamos decir, al tú por tú, a las corporaciones de seguridad con los grandes grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia común, que también está bien. Imagínate si todos los ciudadanos nos sentimos con esta inseguridad al salir a las calles, los que tienen familiares en las corporaciones policíacas, que diarios salen, que es el papá, que es el hermano. Claro, sabemos que cuando alguien se suma a un cuerpo de seguridad, lamentablemente está expuesto a perder la vida. Que no sucediera es lo que quisiéramos todo el mundo. Pero es un trabajo de gobierno. Exacto, si sucede cuando están en el cumplimiento de su deber, muy lamentable que así suceda. Así es que algo tienen que hacer las autoridades para que estos hechos no sigan avanzando, si al contrario vayamos reduciendo. También en el ciudadano común, que no siga siendo víctima de la delincuencia. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a hacer por estar mañana de miércoles, ya mitad de semana. Gracias, que tengas buen miércoles. Gracias. Buen día. Vámonos a la pausa, comuníquese a 3030-530-017. Regresando platicaremos de los medidores del CIAPA. Tiene usted dudas, váyase comunicando. Gracias.